Bueno, ¿qué tal amigos? Estamos preparándonos precisamente en esta promesa y actividad que está dentro de nuestra agenda y se trata de la bendición de las misericordias, así que vía Zoom tú puedes entrar, participar y en unos minutos más aquí está el diácono, gente de Osten, de diferentes parroquias, vamos a ver todas esas gracias y talentos que están a la orden de la misión. Bueno, aquí tengo ya el Zoom, una señora de Dallas que está tratando de entrar. Ay, qué cosas tan más bonitas. Todas, mira esto. Mira, este borrado, qué hermoso le toco. ¿Se dieron cuenta qué talentosos son? Sí, pero mira esta. Nos dimos cuenta que tenemos mucho talento. Trae la divina misericordia adentro. Sí, ¿no? ¿Ya vio, diácono estás? Es nuestra señora de todos los pueblos. Miren. Y adentro. ¿Qué cosa? Deberíamos de hacer una exposición. No, sí, sí. Cuando sea el día que puedan reunirnos para el congreso, tenemos nuestra mesa. Ya trabaja. De cinco para arriba. Y si quieres dar el congreso, pues la acercamos. De cien para arriba. ¿Cómo me entiendo por todo? Ok. O sea, como cuando lo soltamos. Le digo, ¿y dónde están tus cajitas? Pues una se me deshizo y la otra también. Él hizo cajitas. No, no, se me deshizo una. ¿Y la otra? O la que le puse corazones. Ajá. ¿Muchísimas? ¿Sí? Chiquitas y grandes. Sí. Esa no. ¿Y dónde están? ¿No la trajiste? ¿La olvidaste? Bueno, me dijeron que íbamos a traerlas. Oh, no, 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 no. No, porque las debemos de cuidar en nuestra casa. Ah, pues entonces hay que... Cuando usted diga, Diaco, no. Bueno, a ver. Barbie, Barbie, Barbie. No, yo creo que ya. Sí. Barbie, ¿sabes qué? Barbie, 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 Barbie. Yo quisiera una de estas Barbie. Es para que tú las hagas, amor. Ok. Pero alguien me dijo que tú tenías muchas. Es que me dijo, quiero un rosario como este. Ajá. La bonita tiene que comprarle uno. Ah. La bonita me está diciendo. Bueno, vamos a sentarnos. Y yo me voy a quedar aquí. Ok. Esta es la bonita. Ah, no sé. ¿Puedes poner bien? Es que están acá. Si no más tenemos la distancia y nos ponemos más cerca. Ah. ¿Parados? Bueno, estamos como ese punto para separarlos. Agarrando la distancia. ¿Puntos para una otra vuelta? Son las de así. Ponemos las manos así. Son tres. ¿Tres pies así? Son tres pies así. Y así estamos todos juntos. ¿Se ve bien? Se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. ¿Para qué estamos todos juntos? Para pasarme las dos de sus ofrendas porque vamos. ¿Están ofreciendo todo esto a ustedes? Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por ese día tan maravilloso. Te damos gracias por esa agua bendita que nos está cayendo, Señor. Esa agua bendita porque viene de arriba. Tiene del cielo, Señor. El Espíritu nos lo ha dado. Lo que en esta agua nos ha bendecido. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque también han hecho estos puros ofrendas que traen aquí para bendecir, para darles, para compartir las cosas necesitadas. Vamos a empezar. Escuchemos las palabras del apóstol Tampal para los Colocentes. Hermanos, no hemos temblando de pedir interesantemente a Dios que los haga llegar a conocer por su voluntad, por medio de la perfecta sabiduría y el conocimiento espiritual. Así ustedes vivirán según el Señor se merece. Le agradarán en todo. Darán fruto de toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios. Fortalecidos en todo aspecto por el poder que gradía de él, podrán resistir y perseverar en todo con alegría y con constancia. Y dar gracias a Dios, Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención. Esto es el perdón de sus pecados. Palabras de Dios. Te alabamos, Señor. La respuesta es, desciende sobre nosotros, Señor, su bendición. Desciende sobre nosotros, Señor, tu bendición. Dios ama todo lo que ha creado, lo conserva con su bendición. Cuidámosle ahora con los impactos de bendición y su control, diciendo... Desciende sobre todo sobre nosotros, Señor. Dios eterno, que nos da un sentido más profundo de esta vida. Cuando nos sometemos de corazón a su voluntad, dígate llenarnos de tu espíritu de santidad. Desciende sobre nosotros, Señor. Tú que decías que tus dones se devuelvan multiplicados a ti y a los hermanos, acepta el ofrecimiento de nuestra sumisión y de nuestro amor. Desciende sobre nosotros, Señor. Tú que nos miras siempre con ojos de piedad, escúlte la voz de los que esperamos de ti, Señor. Desciende sobre nosotros, Señor, bendición. Tú que enviaste a tu Hijo al mundo para que destruyeras la maldición del pecado y nos trajeras tu bendición, déjate a bendecirnos de tu persona con toda clase de bienes celestiales. Desciende sobre nosotros tu bendición, Señor. Tú que enviaste a nuestros corazones el espíritu de tu Hijo, que nos haces gritar, Abba, Padre, escúchenos a nosotros, que nos reconocemos y entrastramos tu bondad de Padre. Desciende sobre nosotros, Señor, tu bendición. Tú que por la muerte y resurrección de tu Hijo, nos trajiste su oficio para ser tu pueblo y tu heredad. Acuérdense de nosotros, de nuestras necesidades, y bendice tu heredad. Desciende sobre nosotros, tu nombre y tu bendición. Dios Todopoderoso y Eterno, te sometiste al hombre y al mundo criado para que agregarnos mutuamente con la caridad, dignas de atender en nuestras súplicas todos estos pequeños regalos que hemos hecho, amados, estos amados, con mucho amor y caridad, con las cuales instauramos tu bendición sobre el que usarán de estas cosas según tus necesidades, para que siempre se reconozca a ti como el Bien Supremo y amen a sus hermanos con sincero corazón, por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Te pido una bendición para el celestial? Gracias. 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 Dios bendito a través de todo, Dios los bendiga por Cristo en todo, para que todo les sirva para el bien. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, defienda sobre ustedes y permanece para siempre. Amén. 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 Qué bonito sus obras. No sé cuánto tardaron, pero cuando dices la mía, yo te doy mucho. yo al contrario, ¿verdad? Ya cuando le quiero dar gracias a usted, a Teresita, Rosita, que nos inspiraron, una pequeña obra nos inspiraron, dieron su tiempo, nos enseñaron y mire, estas obras, tengo aquí un par de personas que se va a ir extendiendo ese mensaje. Y eso es lo que a mí me parece más importante. Entonces, ¿qué le parece si le contamos al diácono brevemente cada quien qué pretende hacer con su ofrenda? Déjame, déjame primero decirle lo mío. Ándele. Esto, esto no fue de a mí, si no fue de a ellos dos, que les dé la de los hijos. Y, y pues nosotros pensábamos, bueno, y no, este, él me ayuda mucho en todo, todo, todo vegetal, ¿eh? Y, pensábamos que todos íbamos a ir a entregar las, 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 las hicieron, este, las llamamos a un hospital a que es Cristo Santa Rosa. Y, este, pues con el COVID, no, más o menos podía ir, eso fui yo, y, este, me entregar, le entregar, fue su Santa Rosa y vino en la monjita y con su, con su carreta, y cuando fui aquí a, 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 a estar huestiano, a la consulta de ahí, de primero, este, me estaba explicando a la señora lo que era, dice, la café está cerrada, y no me dejaba que, yo ni siquiera que era, entonces, vino la señora y dice, oh, es cierto, que necesita la gente, y no, no le dije nada, nomás, nomás yo que era Rosario, y todo, las, las oraciones, y se lo llevaron, yo estaba bien contenta, y no, no están, y si son necesidades, y lo, ahora ustedes me dicen, ¿quién empieza? Yo, quiero evangelizar, con un pequeño, de granito de arena, para todas esas personas, que necesitan, un poco más de Dios, que lo conozcan, y que se acerquen a él, y que a través de la imagen, toquen sus corazones. ¿A dónde los llevas más? Fuertecito. Yo le doy gracias a Dios, que nos trajo con bien, porque el tiempo está todo malo, y yo le doy gracias también, por mis hermanitas, que nos enseñaron su talento, porque es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Que, ojalá, que siempre, no se comparten, con sus talentos, y pues, gracias a Dios, que tuvimos que, trabajar y hacer, ¿verdad? Y, tal vez, la cuestión no salga todo mejor, pero, está todo muy bonito, pero, gracias a Dios, y es lo mismo, ¿verdad? que este mensaje, a las personas, que, que no conocen al Señor, y, pues, muchas tardes, ya lo conozco, cuando lo reciben, van a, a seguir, esta, esta, esta oración, de la divina, y, de todo, de verdad, y, este, este es nuestro deseo, que lleguen a las personas, que la palabra del Señor, y, 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 la viene de, 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 que tú vienes de Eagle Pass, ¿verdad? No, de, de, de dónde, Zapata, Texas, ella es del área de, ella es de San Henry, pero yo, primeramente, le doy gracias a Dios, por estar aquí, en este precioso día, no lo esperábamos así, pero bien bendecido, como el imperiato, no es agua del cielo, para cada una de las otras, este recibido, con una bendición, y qué mejor, con la misericordia del Señor, que aprendimos a hacer estas cajitas, y yo ya tenía tiempo, de, querer hacer algo, para promover esa misericordia del Señor, pero yo me esperé, a que me iban las hermanas, sin saber, solo que, para mí fue una bonita idea, saber, usar, sacar, nuestros talentos, en esta manera, y ahora ya podemos, ir a ver, a los enfermos, a los que están necesitados, de una manera u otra, una pérdida, en este tiempo, del COVID, esa es una fortaleza, para ellos, que el Señor, les tiene, a cada una de las familias, que han perdido, y han perdido, más en este tiempo, que se nos viene, y al viento, la preparación, para el viento, es algo precioso, precioso esto, y quedaron muy lindas, y muchas gracias, por la primera, y asistir, ¿de dónde vienes? vengo de la iglesia, San Francisco, Cabrini y San Francisco de la Espada, son dos iglesias, que le hubo, y ya cuando vamos a ir, el tres, cinco, el cinco, a los Ollatejo, para, el dos, y ya cuando vamos a ir, y ya cuando vamos a ir, estar aquí, de, pues, más que nada, la vida, la salud, y pues gracias a él, todo lo hicimos, con amor, este es un pequeño, un pequeño detalle, para, aquellas personas, que lo van a recibir, ese es el pequeño detalle, que va lleno de amor, lleno de misericordia, de ese amor tan grande, de Dios, y de parte de nosotros, así es que, más que nada, lleva ese, pasón del amor, del amor de Dios, y de parte de nosotros, así que, yo le quiero dar las gracias, a Dios, ¿verdad? por, 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 por estar aquí, y también nosotros lo hicimos, a, pero venimos, ¿verdad? y es, es una, algo que nos ha, ha inspirado, le estaba comentando a, 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 que lo podemos hacer, ¿verdad? No sé si todavía, tienes cuatro semanas, para trabajar, ¿verdad? porque nosotros tenemos, un grupo de exploración, que a lo mejor, puede ser una, una actividad, que podemos hacer, en, 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 en nuestro, en nuestro, en nuestro, y así es que, yo, y por eso Dios nos trajo aquí, para aprender, aprender, ¿de dónde vienen? De la parroquia de St. King, que está en este mismo decanato, ¿no? Sí, sí, sí. Las dos, Magda, ¿quieres decir algo? Ya se fue, ya se llamó, y pues darle gracias a Dios, de que, nos, sigue llamando a la perseverancia, de seguir, y, y llevando, tu amor a nuestro, y también, primeramente Dios, vamos a hacer. Que no se escucha, me están diciendo. Me encantó, lo de las cajitas, Tessi me lo había comentado, pero no sabía, para qué fecha, tenían los que hacer. Ah, bueno, muy bien. Y, Diácono, también le quiero decir, que un grupo, un cenáculo, de Juárez, Chihuahua, van a trabajar, pero ellos, su misión, va a ser, familiar. Así que, van a hacer cajitas, este grupo, y lo primero que van a hacer, pensando en la Navidad, regalarla, a la familia, aquellos integrantes, tíos, hermanos, etcétera, que a lo mejor, no está muy cerca. Así que, van a hacer una misión, unas misericordinas, familiares. Entonces, yo quiero que usted lo sepa, porque, como este granito, está dejando un eco, y vamos a seguir promoviendo. Buenos días, desde que comenzamos, este, ¿saben qué? Antes, se compraban las cosas. Ajá. ¿Está bien otra señora? ¡Ah, viene alguien! ¿Está bien? Había un señor, ya fue el que me, me introdujo, a la Divina Misericordia, y luego, este, yo le daba, yo le daba dinero, y él me compraba, él no conseguía, pero ya el último, él nomás me daba, y me daba, y dice, no, después me daba, después me daba, después me daba, y ya no se le daba, pero, este, yo, yo, este, cuando estaba estudiando, yo para allá, conozco, iba a, la, 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 la cruza, y luego, pues, nomás, es, para Moe, y luego, ellas, este, en México, y en California, y no, niquiera, este, mandabanos, sí, sí, donde se puede, este, en México, sabrá, ya, que empezamos, pero todavía tengo, una vaca, grande, de 8 por 10, lo voy a regalar, para que, conozco, de cuárdia, de las familias, este, el, padre, y my show, tiene, el día, del día, en la noche, nos mandó una parte le mandamos le mandamos dinero casi todos pusieron dinero y mandamos y nos mandó una que pusiéramos la estafa en la puerta porque en la ciudad les coge nuestros hogares buena idea yo quiero hay unas personas que están creo que de Dallas Matilde no sé si nos escuchas porque ellas van en Dallas a empezar un grupo a hacer misericordinas pero hasta donde Matilde me dijo lo quieren ofrecer para señoras viudas y que están solitas Matilde si nos escuchas si quieres compartir y buenos días mi nombre es Matilde estoy acá en Dallas estamos un grupo es pequeño de personas pero estamos trabajando nos ha gustado bastante esta idea de trabajar con estas cajitas de la misericordia empezamos a organizarnos este nosotros nos vamos a reunir el siguiente viernes por la tarde para hacer estas cajitas y vamos a hacer visitas a personas mayores que están solitas que están viudas este estamos vamos a visitar en la ciudad de Roy City y tenemos como cinco personas que vamos a visitar entonces el viernes vamos a hacer las cajitas y el sábado cinco vamos a ir a llevar estas cajitas de la misericordia y pues nos ha gustado bastante porque creo que aparte de todos estos tiempos que estamos viviendo necesitamos esa ese rayito de luz verdad de esperanza de de que no perdamos la fe de que todo va a estar bien de que necesitamos a seguir conservando esa esa esperanza esta confianza en Dios de que de que vamos a estar bien y y no dejar abandonadas esas personas que por 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 esta situación del virus que estamos pasando nos hemos encerrado más verdad en nuestro en nuestra casa y esas personas necesitan compañía verdad necesitan un poco de alegría y que más que llevarles la palabra llevarles esa esperanza de que Dios es misericordioso y estamos muy contentas muy ilusionadas con este proyecto pequeño pero sabemos que es muy importante muchas gracias Mati está el diácono ahí y saber saber que que nunca está sola teniendo la divina misericordia no está sola el señor está ahí con usted ok y y dígale eso a las a las otras personas porque uno se puede encerrar en su cuarto como yo me cerré el 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 después de comer mi guajorote me fui me encerré y oí mi música pero ahí tenía el la divina misericordia conmigo él está aquí en nuestros corazones así que nunca se sienta sola y dígale a los demás que no se sientan solas están viudas pero ahí está el señor con la divina ok gracias matita en fondo creo que está yoli yoli nos escuchas y me pueden escuchar yoli te está viendo el diácono sé que no pudiste venir por la lluvia pero tú también estabas trabajando las misericordinas nos compartes el proyecto bueno sí yo ahorita que que dijo la la señora que lo van a hacer familiar pues también ay se me vino la idea de que voy a hacerlo familiar le voy a regalar una cada uno de mis hermanos a mi a mi cuñado y también la vamos a compartir en fondo con la parroquia y y pues también les pido mucha oración porque ya ven que en fondo pues no hay cosas en español y y pues ahí estamos entrando de poquito en poquito y primeramente dios a ver qué dice el padre pero pues ya le dije gloria este el padre ya ya nos dio permiso para ver las cajitas acá y pero yo creo que voy a empezar por la familia que es lo más importante amén entonces jondo dallas hosti que más zapata zapata cuárez a ver maría hernández platícanos cuando yo escuché esto verdad ya desde hace tiempo me gustaría abrir un cenáculo en coahuila donde soy yo cerca de coahuila entonces ahí en mi pueblito no hay cenáculo no hay mucho conocimiento de la divina misericordia verdad algunas personas nada más entonces fue de ahí la idea cuando este quise pues más que nada a instruirme más para poder llevar correctamente el mensaje aparte de que ya lo veía yo este practicando lo veía yo considerando mi vida pero el hecho de llevarlo más allá a otras personas para mí es un llamado que se me dio y que voy buscando informándome poquito a poquito como aunque poquito lo que yo sepa pero para mí es como si por primera vez lo voy a descubrir y es lo que estoy haciendo estas cajitas para mí también en lo personal las llevo para las personas que están en su muerte adultas mi mamá tiene 86 años entonces esa es la esperanza que llevo para estas personas las que están sufriendo de cáncer otras las condiciones en las que no se pueden mover entonces esas son las personas a las que vamos a llegar primeramente Dios entonces van hasta hasta Amén Amén gracias ya vieron lo que hizo Mari digo es que nos abrieron la creatividad mire sí ese es exacto si no mira mira vamos a hacer un bazar muchas gracias sean Por tener confianza en nosotros, especialmente a usted. ¿Se acuerda que le dije la primera vez que nos dijo que quería que lo hiciéramos? Y yo le dije, yo en mi vida he enseñado nada. Yo en mi vida he dado un tema. Pues ya ven que nos explicamos un poquito de la Divina Misericordia. Y todo esto les digo, pero si usted tiene confianza en nosotros, pues a ver cómo nos sale, ¿verdad? Y pues yo creo que eso también ha sido de mucha bendición para nosotras porque de estar, decimos a veces, en el cenáculo venir, ¿verdad? Que es grandísimo porque estamos aprendiendo. Y de un modo u otro hemos hecho algunas cosas en nuestro cenáculo, pero cuando Dios le empieza a llamar de una manera distinta, ¿verdad? Empieza él solito, le pone a la persona que le dice, mira, acá ya no te quedes ahí nomás, sino acá hay donde más. Y simplemente yo digo que basta decir sí, aunque uno no sepa cómo. Y decir sí, y Dios hace, Dios hace su obra, él sabe, como decía el diácono, este, yo a veces nada más le platico a alguien conocido, no hace mucho tiempo, mi sobra está en México, y este, y él platico nomás, se comienza a decir algo de la Divina Misericordia, ella no sabía nada absolutamente. Y este, pues ahora está tan interesada, este, en una ocasión que mi esposo fue para allá le mandé el diario, e igual en su pueblo dice que no existe nada, el pueblo está pagando, a veces hay seis, siete personas que invitan nada más, y este, y dice, ah, pues, yo quiero empezar, yo quiero, aunque sea aprender yo, y luego, pues, que sea Dios que diga. Y este, y este, y ahora también los viernes nos juntamos con ellas, con un cuñado soltero, varios, ya nos reunimos los viernes por teléfono, porque ya todos estamos en diferentes lugares, en California y ahí, y este, y pues yo he experimentado que Dios es tan grande, si uno, uno nomás hace un poquititito, nosotros no tenemos que hacer más, él hace su obra, pero. Crean todas que esta es una obra muy grande, es mismo Dios que el que todos creemos en diferentes advocaciones, pero la devoción a la Divina Misericordia es lo que él nos está pidiendo, Dios nos está pidiendo para los últimos tiempos. Entonces, por eso es la importancia de expander a quien no conoce la devoción a la Divina Misericordia, porque es de gran importancia para estos tiempos, para ayudar a salvar almas, que es, eso es lo que debemos estar haciendo ahorita, que muchos conozcan el rezo a la Divina Misericordia, o a lo lejos cuenta igual, pero eso, eso es por qué la importancia, por qué, este, deberíamos, cada, cada quien hacer lo que. Bueno, yo nada más agradecerles, por supuesto a todas, especialmente al diácono, el diácono tiene una historia muy linda que le pediremos que un día nos la dé, y es también fruto de la misericordia, a mi parecer. Pero quiero decirles, en la página he estado poniendo, viviendo el Adviento con Santa Faustina, y estoy mandando un pedacito, una reflexión todos los días, estos seis días fueron preparándonos para el Adviento, y luego empieza la primera semana, y es una cita del diario, y una oración, tan breve como eso. Yo creo, yo creo, por lo que está diciendo Rosita, quien estamos ir leyendo el diario, quien estamos, esto es lo que me gusta de esta devoción, que no es nada más una devoción de voy, rezo y ya me voy, no. Nos pide el estilo de vida, la formación y la práctica espiritual como caritativa. Entonces, lo que podamos hacer, a lo mejor ellos, con su oración, con sus cajitas, con su testimonio, con sus talentos, pues, yo con mi formación y con la oración. Entonces, traten de irlo llevando para que de esa manera vayamos aprendiendo cada vez más, especialmente si vamos a otros. En la página está, como estoy haciendo el tratado de Monfort. Muchísimas gracias, lo voy a subir, este, para que todos vean la actividad, y gracias al diácono tan lindo que nos dio cabida, y al padre, le dan gracias al padre. Sí. ¿Eh? ¿Una bendición? Este, y especialmente al... Canción. Ah, una canción, ok. Él es el que canta, y especialmente al padre también. Ok. ¿Y cuál es la canción entonces? Porque ya nos vamos. A ver, ¿cuál es? Yo te sigo, porque esa no me la sé. Es que está en la canción, para ver en la escuela. Ah, claro. Te necesitamos ir a tu escuela para correr a tu escuela. Para aprender. A ver, otra. ¿Cómo se llama? Nicolás, ahí anda. Ajá. ¿Cuál es? ¿Cuál es, Olguita? Viva la fe, viva la esperanza, viva la amor. Ah, sí. ¿Pero cómo empieza? Bueno, empieza la y te cantamos. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva la esperanza, viva el amor. Viva la esperanza, 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 viva la esperanza. Unas ya tuvieron sus criaturitas y nomás que nos encargaron que lleváramos nuestros polletitos en inglés. Yo traigo el inglés. Ah, perfecto. Parece que yo tengo uno que en inglés voy a juntar los argentinos. Las que tenemos ahí en la casa de ahí se va a ir. No sé si hay, no sé. No sé si hay en casa de ahí se va a ir. A lo mejor las señoras de San James, ¿puedes darle la fecha el 5 de diciembre? No, porque tienen que estar registradas. Ah, no, ya sabe ella. Perdón. No, 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 no. No quisiera que fueran todas y que fuimos la vez pasada, pero no pueden porque ellos tienen mucha precaución para las mamás y los bebidos. No las vamos a tener entre nosotros, pero vamos a hacer una oración especial y dejar cajitas a ellas para que ellos mismos, la que están cargando de ellos, la entreguen. Y nosotros vamos a estar unidas en oración en la capillita o en una oficina para que Gloria nos dé una oración especial para ellas. Y nosotros les acompañamos desde acá. Y pues yo ya les mandé, les estoy mandando el mensaje miércoles o el jueves para que no se equivoque. Cuando es, qué día, ahí está todo. Y yo quiero a las personas que les mandé nomás, que las demás no se me vayan a enojar, porque nomás nos dijeron cinco a seis personas. No queremos más, por favor. Y hay que respetar para que nos vuelvan a abrir otra vez las puertas. El asunto ahí es que hay que cuidar a los bebés y a las mamás. Esta vez no vamos a llevar ropa, sino cajitas. Y ellos se las van a entregar a las que están más necesitadas de oración. Como que tenemos mucha perturbación, no queremos aceptar en la situación en la que estamos. Ahí va la misericordia del Señor a ellas. Ahora me la aporta. Ok. Este, Mati, te pones en contacto con Ceci y por favor, Hondo, Dalas, tomen fotos, porque eso nos permite compartir con todos. Claro que sí, Gloria. Y desde acá les acompañamos el siguiente sábado. Espérame, espérame, mande Mati. Desde acá les acompañamos en oración para el siguiente sábado a esa visita para las mamás con sus babies. Amén, igualmente. Ok. Niños y niñas. Mati, ¿estabas diciendo algo? Sí, que vamos a hacer eso, fotos, y también les acompañamos en oración para el siguiente sábado. Desde acá les acompañamos con nuestras oraciones para esta visita a las mamás con sus bebés. Muchas gracias, hija. Gracias. Este, voy a cerrar y lo voy a poner. Bueno, nos despedimos. El diácono nos está haciendo la caridad. Creo que está entregando unas imágenes. ¿En el día? Seguimos en contacto, Gloria. Seguimos en contacto. Vayan a la red, escuchen el Adviento con Santa Faustina y estén pendientes de la agenda. Y las misiones, cualquier cosa le avisan a Ceci. Si tienen un grupo, ok, bueno, bye. Hasta pronto. Gracias, Gloria. Buen día.